Bienvenido a un momento especial con la casa de Mickey Mouse de Disney Junior. ¿Qué va segundo en la lista de Daisy? Es el cumpleaños de Minnie. Globos, sí. Tenemos que colgar los globos para el cumpleaños. Aquí están. Dieciséis globos. ¡Ay, las llamo bacán! Creo que vamos a necesitar una Mickey herramienta para inflar tantos globos. ¡Decid todos! ¡Tú, Deys! Una vela de cumpleaños, una cría de elefante o la misteriosa Mickey herramienta. ¿Qué Mickey herramienta puede ayudarnos a inflar los globos? Bueno, los elefantes echan mucho aire por la trompa. Entonces, ¿puede una cría de elefante ayudarnos a inflar los globos? Pues claro. Si queréis la herramienta, decid, ¡pimienta! ¡Hola, cría de elefante! Gracias por ayudarnos. Aquí tienes, Mickey. Gracias, Daisy. Donald, yo te paso los globos y tú los pones en un montón, ¿de acuerdo? ¡Ya puedo! Vamos a contar los dieciséis globos que tenemos. 1 2 3 4 5 6 7 Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis ¡Bien! ¡Bien contado, chico! ¡Hemos inflado los dieciséis globos! ¡Hastoria de los agos! ¡Nunca olvides que por muy difícil que parezca algo, siempre habrá un amigo dispuesto para soplar aire fresco! ¡Sigue disfrutando de más momentos especiales y recuerda que puedes ver La Casa de Mickey Mouse en Disney Junior! La Casa de Mickey Mouse en Disney Junior Disponible en los principales operadores